Genios, no me lo puedo creer, estamos dentro de FIFA 21 ¿Qué es esto? Pero es que lo más increíble, me acabo de meter, bienvenidos por cierto a un nuevo vídeo, pero me acabo de meter y me pone ahí que tengo listas recompensas de Rivals, ¿pero qué es esto? Si yo no he jugado a nada Bueno, nada, estamos aquí como veis en Abuelonchos, pero en FIFA 21 que me lo he descargado, digo, a ver, a ver qué teníamos por aquí, ¿no? Bueno, vamos a mirar lo primero, que no recuerdo cómo era, la plantilla con la que acabamos FIFA 21 Uy, 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 ¿qué es esto? Mira, mira, estas cartitas de color verde, claro ¿Cuánto juego conmigo Berratti? 141 partidos, no está mal, ¿eh? 5 y 5, alto, alto Menudos numeritos de Berratti, ¿eh? Menudos numeritos Pero es mejor el Varela que salió este año Lo estaba pensando Yo creo que es un poquito mejor el Varela que salió este año Que bueno, este Larda, sobre todo en regates, es increíble cómo se mueve Pase también espectacular En una cartita, ¿eh? Tenemos por aquí también a Paredes También con 5 y 5 Es que claro, el año pasado, antes de los footies Como estuvo la promo esta de Camino a la Gloria, ¿no? Paz to Glory Que esto fue con las competiciones internacionales de países Con la Copa América y con la Eurocopa, efectivamente Entonces estas cartas eran dinámicas Fueron subiendo a medida que los países respectivos avanzaban en el torneo Por eso este Berratti Sube a 90 De hecho, aquí tenemos a Alfidio Di María Estrellas del verano Summer Stars Tenemos por aquí, por cierto, a Summer Stars Estoy viendo por aquí, por cierto, a un Cristiano Totti, ¿eh? Y este está comprado, además Este está comprado, genios Cristiano en la Juventus, por supuesto Tenemos aquí a Pelé Moments Cuidadito, este me lo hice justo al final, sí Tenemos aquí un Messi-Footies Bueno, este fue con el transfer al PSG Luka Modric Primer propietario, también de Summer Stars Acuña También logran mejorar repetibles Y tenemos aquí a Johan Cruyff Que nos tocó primer propietario el año pasado Ahí está Increíble, ¿eh? Increíble, Mikael Essien, por supuesto Que lo crafté, porque fue SBC Con el Trilero de Portugal Cuidado Carta a duelo 5 y 5 Jordi Alba Sergio Ramos, fin de una era Bueno A ver, vamos a mirar aquí a ver si tenemos Estrellas del verano Summer Stars A ver Mira, mira, qué cartitas Bravo Calvin Phillips Ferran Locatelli Chiesa Qué buenas cartas, ¿eh? El Gordo de Gordos Cuidado Y aquí un Cristiano y un Neymar Qué bonitas estas cartas, ¿eh? Viendolas ahora Muy bien Y por supuesto un Mbappé aquí también Primer propietario Pick Recompensa Fijaos en los números de Mbappé Este Mbappé tremendo, ¿eh? Este pick de color rojo Recompensa de FUT Champions Este nos tocó en la semana de la liga francesa Obviamente ¿Vale? Así que bueno, género Es verdaderamente increíble ¿Qué más tenemos así de medias altas aquí en el equipo? Tenemos a Firmino de 99 Lewandowski Touch Tenemos a Phil Foden De Bruyne Hazard Tenemos medias muy altas, ¿eh? Este Messi, jugador del mes Que me lo crafté también Me lo farmeé ¿Sí? Delift Argent Robben Cuidado No, pero yo tuve otro Robben, ¿no? Este no es el Robben que tuvimos Yo el Robben que me acuerdo es un Robben Flashback ¿Verdad que sí? Bueno, sin cartas realmente tremendas por aquí Las que estamos viendo Y ni esta fin de una era Ahí está Bueno, momentos Pero bueno, sí He dicho fin de una era Pero bueno, momentos Flashback del Apache Tiago Silva Como veis siempre Nos hacemos todos los abuelonchos que podemos Aquí varios iconos Varios iconos moments Wayne Rooney Qué buena era esta carta, ¿eh? Qué buena era esta carta Rakitic Flashback Nainggolan Flashback 84 partidos Kazumiura Futis Cuidadito Lo que pasa es que algunas de estas cartas Salieron muy atrás Salieron ya muy al final del juego Ahí tenemos un footverdee de Modric Mbappé jugador del mes Que también me lo hice Correcto Y no lo quisimos Me acuerdo que no lo quisimos soltar en SBC Para precisamente para esto Para decirlo Luego cuando vengamos otro año Echamos un vistazo ¿Sí? Me doy un año por aquí Un... A ver Este es el... Este, 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 este Este es Este es el Flashback de Robben 236 partidos Y he visto por aquí Cuidado, genios ¿Os acordáis de esta auténtica rata? Klyber Duelo Showdown Hostia Este la gente lo utilizaba de central Sí Pues nada, genios Pues nos hemos metido aquí un poquito Por echar un vistazo Por pasarlo bien Voy a ver qué es esto de recompensas de Rivals Porque me he quedado con la intriga Division Rivals ¿Qué es esto? ¿Me van a dar aquí unos sobres encima o qué? Sobres, joder Abrimos unos sobres, ¿no? Nos dan dos sobres electrónicos Pero mi pregunta es Ah, y dos megasobres también Clasificación recompensa semanal Claro, estábamos en Elite con 2075 Bueno, Elite en División Este año se llama División Elite En Primera División, perdón Que era la división máxima que había Que digo que Mi duda sería Ahora, cuando abres Sobres una vez que el juego ya ha terminado ¿Qué cartas te pueden salir? Entiendo que solamente te pueden salir en sobres Cartas normales, ¿no? ¿O sigue estando la última promo que quedó en el juego? Uy, bueno, bueno Las puertas, las puertas Esto no es nada Paneles porque salía la barrita al fondo A ver quién es Alemán Leno quizás Sí, Leno Verleno 85 de media Qué bien, ¿eh? Cuando sale la barra justo al final del pasillo Es porque es Porque es panel Y cuando la puerta se abre despacio Este no es nada Este no es ni siquiera panel Cuando la puerta se abre despacio Es mínimo Caminante Y Caminante Gordo Creo que era cuando se encendía la bombillita En la izquierda, ¿no? Ya no me acuerdo muy bien, la verdad Ya no me acuerdo muy bien De cómo era el tema O lo de la puerta despacio Era en FIFA 20 Ya no estoy seguro, genios Vamos, vamos, sobrecitos Uy, Caminante A ver quién es Portugués Extremo Bernardo Silva Es cierto que el año pasado era Extremo Diestro No, entonces lo de las luces era Lo de las luces era en FIFA 20, claro Estoy mezclando yo Aquí, Caminante Era cuando de las barras de la izquierda La tercera Que es la que está más a la derecha No se No se enciende ¿Sabéis lo que os digo? Se encienden tres barras de luz a la izquierda Lo vais a ver ahora Cuando la tercera no se enciende Ahora se han encendido las tres Pero es panel porque es barra al fondo A ver quién es Alemán Medio En abrí Sí, en abrí Bueno, genios Pues vamos a echar un partidito A ver si esto encuentra rival No lo creo No lo creo Pero vamos a ver que ha partido Mira, aquí podemos abrir sobres Mira, estos sobres ya no existen Los sobres normales En FIFA 22 ya no existen Sería el bronce normal El plata normal de 2.500 Y el oro normal de 5.000 Estos ya no existen, eh Estos ya no existen Ahí, para comprar FIFA Points Todavía puedes comprar FIFA Points En FIFA 21, genios Muy bien Gracias, pero no Bueno, y aquí a qué se puede jugar Division Rivals Draft Food Champions Vamos a intentar buscar un partido A ver si encontramos a alguien, genios Lo dudo No creo que quede nadie jugando a esto Pero voy a buscar A ver Nada, genios Esto es imposible Lo que más me extraña Es que llevo como 5 minutos Y en ningún Ahora me ha encontrado rival No puede ser No puede ser Poquito pink O sea Bueno, me refiero a 38 El Nino TV Pero bueno, bueno Aquí la gente viene Esto es equipo final de juego También, eh Ese Neymar De 99 Pelé Ronaldinho Este yo creo que ha entrado aquí A lo mismo que yo A ver su plantilla De final de FIFA 21 Pero bueno, genios ¿Qué es esto? Pues llevaba 5 minutos Y en ningún momento Me había parecido Lo de Lo de No se han encontrado rivales Estaba pensando A lo mejor está caído Ya A lo mejor tiene encerrado Ya el servidor Para Rivals y tal ¿Qué me estás contando? Bueno, cuidado Que yo ahora no me acuerdo de jugar, eh Hostia, qué distintas las físicas del balón Qué distintas las físicas del balón Cómo bota Mira ¿Veis cómo bota? Espérate, espérate El balón es totalmente distinto Mbappé Qué bonito el pase interior La pica Kilian Vamos, vamos Así está Se ha escapado ahí Me ha tirado Me ha tirado el entrador El entrador casi me hace penalti Vamos, vamos A ver, ahora el rival A ver qué tal la toca Hostia, increíble Estamos aquí con Renato Sánchez Por cierto Perro de presa Baloncito para Kilian Uy, qué bonito Viene el fideo La pica de María Pensaba que me sacaba El portero genios Vamos, vamos Nada, pero tiene buena pinta El equipo, eh Tiene buena pinta El equipo Me gusta Ahí está Carla Espullol Aquí se puede hacer La ayuda también No, lo de la ayuda Es nuevo De este año Está buen corte De Berratti Perro de presa Total Salimos Primer toque Viene el equipo Buscando a Renato Nani Balón para Mbappé Este busca por dentro Nani Viene el Trileiro Vamos a apretar Aquí un poquito Uy, cuidado el Trileiro Uy, cuidado el Trileiro Nada, pero estamos más enchufados Creo yo, eh Sí Nani Vaya delay mortal Genios Mira, ahí Buen corte de paredes Qué bonito el Trileiro Centro Vamos, vamos Hostia, qué distinto El juego De todas maneras Como digo, eh Balón atrás Estoy intentando Disfrutar un poquito De las físicas De este FIFA 21 Porque son Son lamentables Pero son lamentables De una manera distinta A FIFA 22 Genios De verdad, eh Qué cambio, por favor Yo creo que cada año Vamos a peor, ¿o no? Yo creo que cada año El juego empeora un poquito Balón atrás Y gol del Fideo Gol de María Vamos, vamos Domino Tuté, brisca Garbanzos Caldilentejas Ahí está el Fideo Ahí está el Fideo Pues genios No teníamos a Summer Stars A lo mejor lo solté En algún SBC De estos de final Lo que no me he dado cuenta Los SBC no están activos ya, ¿no? Yo creo que no Yo creo que no Pues por esto hacemos tantas veces Cartas y cositas Porque luego el año que viene Pues volveremos a FIFA 22 Y diremos Coño, qué malo que era Entonces diremos Qué malo que era Pero es mejor que el 23 Eso es lo que pasará Eso es lo que pasará Genios Bien, Dani Otra vez una falta Que no me pitan Balón atrás Para el Fideo Di María Con rosquita Qué golazo del Fideo Qué buena El Nino El Nino TV Pero esto yo es lo que digo Yo creo que esto es Alguien genios Que se ha metido Lo mismo que estoy haciendo Yo ahora Por gusto Lo digo por las cartas Que tiene Yo creo que si te has comprado FIFA posteriori Esas cartas No te tocan Esas cartas Yo creo que ya no te pueden tocar Si te has comprado FIFA 21 En 2022 Entiendo yo ¿Sabéis lo que os digo? Yo creo que esas cartas Son porque Bien, Dani Bien el Trilé Ay, Renato Renato, perdón Es Renato Uy, se va a desconectar No me lo creo Hemos intentado ahí La alambreta con Dani La pica al Trilero Qué lástima No sé si el rival Se va a desconectar Sí Bueno, genios Ganamos puntitos En Division Rivals En pleno 2022 Subimos puntos Subimos puntos Y tengo ahí Por cierto Bonificación de monedas Puntitos de Rivals Esto es para que Cuando nos volvamos a meter En FIFA 21 Dentro de 3 años Nos diga Tienes recompensas de Rivals Claro, porque hemos ganado Aquí unos puntitos Uy, uy, uy A lo mejor va a punto A FUT Champions Este fin de semana Uy, bueno 1925 Estaba blandito ahí Uy, 9 puntos Qué maravilla Qué maravilla Genios Claro, aquí subimos Ahora un montón de rangos Porque aquí no juega nadie Pero bueno Con una victoria Y ya estoy en puesto 3 Ya estoy en puesto 3 Increíble A ver Voy a mirar rápidamente Genios A ver si hay SBCs en marcha Nada, ves Aquí están simplemente Las mejoras de siempre Claro, claro No hay nada en marcha Yo creo que cuando Caduca un FIFA Esta es mi opinión Podrían haber dejado Repetible por aquí Por ejemplo El 1085 Con la promo De FUTIs Con el último grupo De FUTIs Que hubiese Qué más les da Si de todas maneras Sabéis lo que os digo Claro, es que Qué más les da FUT Champions ¿Qué pasa aquí? El año pasado Por supuesto No había clasificatorio El año pasado Simplemente Con tener los 2000 puntos De rival Ya te metías En FUT Champions A ver este año Cómo lo hacen Bueno, y qué más teníamos Aquí teníamos objetivos Ah, pero claro Esto es una temporada nueva Claro, claro Esto es una nueva temporada Quedan aquí en nivel Quedan aquí en nivel 30 Ya no dan jugador Aquí en la última temporada ¿No? Sobre Ultimate Sobre de jugadores únicos Por aquí ya dan todos sobres Esto tendría que ser así Genios Mira, 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 mira Mira que auténticos trileros Así tendría que ser Desde el principio de FIFA Obviamente no con un sobre Ultimate de recompensa final Pero en vez de darte Nivel Fijaos, tíos Esto es lo que hemos hablado Muchas veces Esto que te dan En nivel 5 un balón En nivel 9 un tifo Todos sobres, tío Sobre de dos jugadores Oro Jumbo Premium 75+, Oro Jumbo Premium 26 Aquí ya son un poquito mejores Por ejemplo Pequeño de 45.000 Electro Premium Mega Sobre Electro Únicos Pero en cada nivel, tío Un sobre Yo no quiero que me des un tifo En nivel 27 No quiero llegar a nivel 27 Y que me des un tifo No sirve para nada ¿Sabéis lo que os digo, genios? Pues hacen esto Una vez que ya caduca el juego Una vez que ha caducado el juego Te ponen aquí Un sobrecito en cada nivel Para jodernos más todavía Lamentable, genios Formas de ganar ¿Qué es esto? Ah, esto es de la temporada Y tal Bueno Fundamentos Mira, aquí todavía te puedes sacar Estas cartitas objetivo O sea, que esto no caduca, ¿no? Me acuerdo de estas cartas objetivo Genios Me acuerdo Así que bueno, pues nada Oye, esto está increíble A ver, algún jugador más Que queráis que veamos Vamos a hacer una cosita Entramos rápido en el cruz del triángulo Y vemos No jugamos Pero para ver las cartas Que nos quedamos ahí el año pasado Para comparar con este año Me dice aquí que necesito Actualización de plantillas Vamos, genios Vamos CDT CDT Vamos, vamos Yo creo que terminamos aquí también Con muy buen equipo el año pasado Es verdad que fue el año pasado Cuando ahí está Montado el equipo Creado el club En julio de 2021 Pero Pero también yo creo que conseguimos Muy buenas cartas aquí ¿Qué es esto? Saludos fan de FIFA Reglas del mercado Pero para Pero ¿Por qué me están explicando a mí aquí Las reglas de Ultimate Team? Me dan recompensas ¿Qué es esto? Vale, ahí tenemos el club del triángulo Cuidadito Uy, 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 uy Qué maravilla ¿Qué tenemos por aquí? Yo creo que este año Estoy jugando más en el club triángulo Que el verano pasado Mira, un Ben Yedder Espectacular Batalla Anthony Martial Shishoko Que este año el mejor Musa Shishoko que ha habido Ha sido el de Fantasy De 89 Ahí está, eh Musa Shishoko Engolo Kanté De 99 Increíble Luego Es que Es que Francia es el sueño Francia es el sueño Del club del triángulo Mira por aquí este Mendy Foot verde Es que hay un montón de franceses Es que es el país estrella Para el club del triángulo Genios Este Pogba Vamos Tremendo Davison Sánchez Joe Gómez Con Nick Pope En la portería ¿Os acordáis de Pope En FIFA 21? Genios ¿Os acordáis de Pope FIFA 20 Y FIFA 21 Y luego Rich James De Future Stars Y Tabernier Tremendo Aquí tenemos un Ryan Kent De 86 Foot verde Este está comprado además Y aquí fíjate También me dice a Renato Tenemos a Nani Tenemos a Berratti Tenemos a Dama Traoré Cuidadito Buenos números de Dama Jugó más el año pasado conmigo A Dama que este año Sí Estupendo Genios ¿Alguna cartita así más? A ver qué más tenemos aquí Así a nivel de cartas gordas Foden Hazard Todo esto eran cartas Que sacábamos en el 10-85 Cuando era repetible Por eso tenemos medias tan altas Uy Este Llorente Me acuerdo de este Llorente De 86 Sí, 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 sí Menuda cartaza este Que tenía unos ingames increíbles Alguna carta Uy Alessandrini El amigo de los niños Alessandrini Mira por aquí Alexis También es que las cartas De color verde Qué bonitas Qué bonitas Este Sadio Mané Me acuerdo Ansu Fati Future Stars Sadio Mané De Food Freeze Qué maravilla de cartas Genios Mbappé Record Breaker Ojo Uy El comandante De What If Este año No hemos tenido Promo de What If Este también me tocó En el En el 10-85 Seguro Pues muy bien Genios Pues ya está Aquí ¿Qué es esto? Tienda 8 ¿Qué es esto? ¿Qué tengo aquí? Mira, fíjate Esto se me quedó Para reciclar Del último 10-85 Que abrésemos Fijaos Cuando el 10-85 Ya es repetible Indefinido Fijaos El tipo de sobres Que te salen Pero porque ya lo tienes todo Esto se queda aquí Porque todas estas medias Ya las teníamos duplicadas Genios ¿Vale? Así que bueno Por nada familia Simplemente un pequeño vídeo Aquí por echar las risas Hoy Volvemos a FIFA 21 Mañana estaremos de nuevo Con el 22 Mañana por cierto Mañana viernes Nos veremos aquí en directo ¿Vale? A la hora del contenido Ya sabéis que los viernes ahora Hacemos o vídeo directo Esta semana Hacemos directo Entonces mañana 10-15 minutos antes De la hora del contenido Estaremos aquí en el canal En directo Y mañana empieza la pretemporada En FIFA 22 Es decir A partir de mañana A las 7 de la tarde Empezarán a sacar objetivos Con los cuales te darán Sobres y cositas de recompensa Pero para FIFA 23 Por eso se llama pretemporada Entonces estaremos atentos A ver que sacan Y porque es interesante Tendremos que intentar sacar Toda la ventaja posible Para empezar bien en FIFA 23 ¿Vale? Así que mañana nos vemos aquí en directo A la hora del contenido ¿Vale? Espero que hayáis pasado un buen ratito por aquí Increíble Un abrazo Hasta luego